El rector de la Universidad Autónoma de México, UNAM, Enrique Graue, pidió ayer a los estudiantes no caer en provocaciones que buscan dividir y debilitar a la comunidad y dijo que es fundamental mantenerse unido y trabajando. En un comunicado, Graue Wietcher celebró la participación y el orden con que se llevó a cabo la Asamblea de Estudiantes que terminó las primeras horas del sábado ya que, dijo, es una muestra más de la libertad de expresión de los universitarios y del interés que tienen por su universidad. Les pido que no caigamos en provocaciones que buscan dividirnos y debilitarnos. Es fundamental mantenernos juntos y trabajando para conseguir este importante objetivo común, apuntó. La Asamblea de Estudiantes se realizó tras un paro de actividades de 48 horas de más de 40 escuelas y facultades de la UNAM por la agresión que sufrió el pasado lunes un grupo de alumnos en la explanada de la rectoría del campus universitario. De dicha asamblea surgió un pliego de 7 puntos y uno fundamental fue exigir un plan de seguridad y la erradicación de grupos de choque de las escuelas y facultades de la UNAM. El rector reiteró su disposición para conocer las propuestas que surjan de esa asamblea y para implementar medidas que permitan resolver las preocupaciones más genuinas de la comunidad universitaria. La unidad mostrada por nuestra comunidad en estos últimos días así será la vía más certera para erradicar la violencia contra nuestros planteles y lograr que la Universidad de la Nación pueda seguir cumpliendo con sus tareas sustantivas, dijo. Sin clases por otro lado, la UNAM señaló que aún no se define la entrega de la Facultad de Artes y Diseño, la Escuela Nacional de Trabajo Social, los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, así como los Colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Naucalpan. Hoy regresará a clases la mayoría de las escuelas y facultades que se fueron a paro para protestar por la violencia y la operación de grupos corriles. Sin embargo, 5 de las 41 escuelas permanecerán en paro. Mañana, hoy, lunes se reinicen clases en la gran mayoría de los planteles de las escuelas y facultades de la UNAM. Alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado regresan a sus actividades académicas. Dio a conocer la institución, la máxima casa de estudios agregó que todas las áreas que prestan servicios a la comunidad universitaria y a la población regresarán a sus funciones en los horarios normales.